Muy contento y muy ansioso por llegar a este momento. Solidario, obviamente. Me hablaron de la Fundación Armédica y Fermín Morales, que ayuda a niños con cáncer. Y bueno, venimos, vamos a apoyar a esta Fundación con una gran alegría, obviamente, de ser partícipe de este gran evento que se va a realizar. Y bueno, queríamos invitar a todas las personas, sobre todo a la gente que quiera donar el cabello, obviamente, para esta obra que se va a realizar. ¿Dónde se va a llevar a cabo? ¿Qué día? Bueno, se va a realizar a cabo en la Plaza Belgrano. En el... hay un anfiteatro que está frente del Cabildo, de la Plaza Belgrano. Se va a realizar, sería el viernes 16 de agosto, de 15 horas a 20 horas. Ahí vamos a estar cortando el cabello, a toda la gente que se quiera sumar para... para, bueno, para este... de bien común, como se diría, ¿no? ¿Tienen que tener algún largo de cabello determinado para poder realizar las pelucas y ayudar a los chicos con cáncer, principalmente? Exactamente, sí. Sería los chicos y en general, ¿no? Porque es una enfermedad de que, bueno, es de los chicos hasta los grandes y, bueno, es para todos. Sí, es de 15 centímetros, 20 centímetros, 30 centímetros y ahí ya no sé, qué sé yo, no importa el largo, pero el mínimo es de 15 centímetros. Será gratuito, ¿no?, este evento y también la entrega después de las pelucas cuando ya estén confeccionadas. Exactamente, sí, es gratuito, se corta el cabello gratis y, bueno, es con la donación del cabello, obviamente. ¡Gracias!